Hoy se lleva a cabo la segunda vuelta de las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huás para elección de decanos y vicerrectores que no alcanzaron la mayoría de votos para su elección. Los detalles fueron ofrecidos por Miguel Medina, electo recientemente a la dirección de Recinto San Francisco de Macorís. En el día de hoy principalmente se van a elegir las cuatro vicerrectorías de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la vicerrectoría de extensión, la vicerrectoría docente, la vicerrectoría administrativa o sea cuatro vicerrectorías que tiene nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y se van a elegir los becanos de cuatro facultades de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de la Facultad de Humanidades, de Medicina y la Facultad de Educación además de algunas escuelas donde no se eligieron tampoco los directores en primera vuelta y algunos subdirectores en centros regionales y en el recinto de Santiago donde se eligió el director general al igual que San Francisco de Macorís pero no alcanzaron la mayoría de los votos los candidatos y candidatas a las subdirecciones tanto académicas como administrativas Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino